Si tú tienes gozo en tu corazón, si tienes a Cristo, demuéstralo, no puede estar triste, un corazón que tiene a Cristo, mi Salvador. Deja la tristeza, suelta ya el dolor, deja la amargura, ven disfrútalo, demuéstralo, demuéstralo, si tienes a Cristo, demuéstralo. No te escondas, no te avergüences, que todo el mundo sepa que eres hijo de Dios. No te escondas, no te avergüences, que todo el mundo sepa que eres hijo de Dios. Que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa que eres hijo de Dios. Alégrate y disfruta, porque has nacido de nuevo, y que la palabra de Dios fluya por tu boca, que se note el gozo, que se note la alegría, que se note que Cristo vive en ti, que es privilegio poder servir a Cristo. Si tú tienes gozo en tu corazón, si tienes a Cristo, demuéstralo, no puede estar triste, un corazón que tiene a Cristo, mi Salvador. Deja la tristeza, suelta ya el dolor, deja la amargura, ven disfrútalo, demuéstralo, demuéstralo, si tienes a Cristo, que se note. No te escondas, no te avergüences, que todo el mundo sepa que eres hijo de Dios. No te escondas, no te avergüences, que todo el mundo sepa que eres hijo de Dios. Que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa que eres hijo de Dios. Déjalo, déjalo que se mueva, así se alaba Dios. En Romanos 1.16 la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Alégrate cuando te digan evangélicos, porque te están llamando hijo de Dios. Déjalo, déjalo que se mueva, así se alaba Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, poder de Dios. No me avergüenzo, no, del Evangelio, porque es poder, poder de Dios. En el trabajo, demuéstralo. A tus amigos, demuéstralo. A tu familia, demuéstralo. Demuéstralo, que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa que eres hijo de Dios. Excelente participación del pastor y salmista Héctor Mora, un tema enfocado en el gozo que experimentamos al tener a Dios. Y que nos invita a despertar en cada uno de nosotros el deseo de manifestar su reino a nuestro alrededor. Y nosotros seguimos de fiesta en especiales para el grande. Y es que nuestros próximos invitados son nada más y nada menos que Leo y Jake y su mariachi. Un matrimonio ungido por Dios para seguir expandiendo la luz de Jesús a través de este género musical y de la vida.